Tenemos en este momento un chiste improvisado de Daddy Yankee con Loquillo Flores Te estaba echando salivita en la mano Que estaba Daddy Yankee ¿Por qué? Porque estaba Daddy Yankee Estaba Daddy Yankee Estaba Daddy Yankee ¿En dónde estaba Daddy Yankee? Ese es un reto interesante Sí, pero hágalo con calma No, tirazo, tirazo, pero no lo vas a salvar ¿Cómo se llama la mamá de Daddy Yankee? ¿Cómo? Doña Luz Daddy Yankee No 96.9 FM